Ven al cuñado Bueno mi gente, ya estamos aquí desde Cantaritos, el ranchito con los amigos de Madrazo Norteño los amigos de Madrazo Norteño 100% confirmados aquí en el ranchito pues ya estamos, lo prometido es deuda y pues vamos a gozar de un espectáculo de primer nivel ¿Qué traen aquí para los amigos de Santa Lucía? No bueno, pues ahora sí que hay mucha música ya de hoy aparte de Madrazo, pues ya estamos ahí en Genero Escalante los fueron de Bravo, los cadentes de Hinares y de sus amigos de Madrazo Norteño los que veamos estrenando un tema, mi estimado Es lo que les iba a preguntar, mi compa Bando ¿Qué traen, qué traen, qué traen, qué traen de nuevo? ¿Qué es lo más reciente que trae Madrazo Norteño? Lo más reciente es una botella que nos sacaban de dar ahorita Y yo soy de gorrita larga No, bien lo dijiste, por allá los amigos de la banda Pequeno Musical este, un tema que O sea, sí que... Lo acaban de estrenar, está calicito Está recién salicito del ONU para ponerle apenas su... No, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Madrazo es garantía y Pequeno Musical es un romanticismo La gente los hace estando muy bien escuchen, es un tema norteñito con esta súper mega tengo banda aquí es la banda Pequeno Musical bien agradecidos con ellos y con todos ustedes que nos apoyan ¿Cómo les está yendo ahorita con los proyectos nuevos? con las colaboraciones que están haciendo ustedes con los artistas de la zona porque me da mucho gusto que Madrazo Norteño está enfocándose en los artistas realmente de aquí de Jalisco y tienen unas colaboraciones muy, muy perronas y pues, ¿qué más? con Pequeno Musical Pues acá las ideas mi hermano ahí las tiene de repente se le ocurrió oye, la Calla Verde oye, la San Miguel oye, los cadetes oye, los este... Genaro Escalante y hay varios... hace tiempo hicimos con Escalante Claro, los pajaretas no algo así y que no me invitaron pero ahí está ahí está si, Valentinillo anda después, si no te va a coñar no hay preocupación de invitación, hijo ya está no hay preocupación de invitación Bueno, pues estamos aquí muy contentos porque Madrazo Norteño ya está aquí en su casa en Zapopan, Jalisco donde la neta pues dicen eh... bueno, así que... ¿cómo es el...? Nadie es profeta en su propia tierra pero Madrazo Norteño créanme que ha rompido con ese esquema y son presentidos aquí en la zona Vamos, gracias a toda la gente gracias a la gente a la gente que se está lucida de Sistán de Néstor Impact de la venta de todos los lugares por ahí este... de veras siempre nos han recibido muy bien por estos lados y pues ahí está la gente de la música lo nuevo hoy la vi pasar con la banda pequeña musical con los compas de Madrazo Norteño ¡Sí, señor! Muchísimas gracias y pues llevamos una hegemonía de la música de Madrazo Norteño y pues gracias a todos ustedes los seguidores de la página México y sus redes regionales nos vemos en un ratito ahí están pendientes los videos que vamos a estar grabando y pues echarle ganas con los compas de Madrazo Norteño ¡Sí, señor! Y el Valentinillo ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!